Todavía no salimos de los daños que ha causado este fenómeno del Niño Costero. Hay muchos daños todavía en infraestructura que está pendiente por ser rehabilitado. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros ha creído conveniente organizar un panel forum para este día, viernes 5 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde vamos a contar con la participación de todas las municipalidades provinciales y distritales, así también como del gobierno regional. ¿En qué va a consistir este evento que van a ser? Sí, efectivamente, lo que nosotros en este evento queremos es el recuento de todos los daños que han ocasionado en cada uno de sus ámbitos. ¿Y por qué también se han ocasionado esos daños? ¿Por qué no hemos tenido la respuesta inmediata? ¿Y como municipalidad qué es lo que estamos proponiendo? Entonces, en ese sentido, el Colegio de Ingenieros va a recopilar toda esa información, la vamos a analizar y vamos a dar las recomendaciones del caso para cada una de estas municipalidades. ¿Con la finalidad de cuál? Ya se viene la etapa de reconstrucción, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa de reconstrucción hay que plantear proyectos técnicos que realmente sean viables técnicamente, como que también saber emplear el recurso económico, ya que tan escaso que tenemos. También el gobernador regional se ha reunido con el Colegio de Ingenieros, él también forma parte de esta orden. ¿Han podido conversar con él? Sí, él forma parte, efectivamente, es el ingeniero Gamarralor. Todavía no nos hemos reunido personalmente, pero telefónicamente le he planteado sostener una reunión en estas semanas, si es posible, en la otra. Una vez que termine, seguro tiene bastantes, todavía algunas acciones inmediatas que tienen que ser, pero nosotros como Colegio de Ingenieros le estamos planteando que estamos aquí, como los locales profesionales, no solamente como Colegio de Ingenieros, sino los diferentes colegios para poder aportar el bien de desarrollo de la región de África. ¿Ya se elaboró un plan de reconstrucción? ¿Todavía no hay? No, todavía no se tiene. Eso creo que ya va a depender de cada uno de los gobiernos locales, y en este caso regional. Pero ya debería haber un avance, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que también hay daños que ya se han cuantificado, que ya se han evaluado, como en el caso, por ejemplo, ustedes hoy día lo han podido notar, de acá del canal Irchín, que todavía no se ha restablecido completamente el servicio. Todavía se está trabajando casi a un 35% de la dotación que corresponde. Y así también deben haber otros servicios más que todavía están deficientes, que deben ser atendidos por el gobierno central y los gobiernos también regionales. En ese sentido, nosotros queremos que esos daños que han ocasionado se cuantifiquen y nosotros, como Colegio de Ingenieros, recomendar para que sea de la manera más eficiente, técnica y económicamente. No se ha llamado.